Latina Estéreo Jam Session Qué estúpido fui contigo, qué tonto me enamoré Qué tiempo tan mal perdido, la verdad, no sé por qué Si tú no inspirabas nada, ay, si nada daba de ti Siempre fuiste casa sola, solo eras para ti Tú te creías la muy muy, o tal vez la muy tan tan Y te robaron el queso, y también perdiste el pan Qué bueno que te mandé, para un cubo a la riviera Y eso que yo no sabía que tú eras una cualquiera Si no te mando más lejos, para que nunca volvieras Ay, si no te mando más lejos, para que nunca volvieras Si tú te creías, que eras muy muy ¿Tú te creías, que eras tan tan? Pero qué estúpido fui motivo, la verdad no sé por qué mamá Tú te creías que eras muy muy Tú te creías que eras tan tan Oye, si te robaron el queso y también perdiste el pan que bricola Tú te creías que eras muy muy Tú te creías que eras tan tan La vida estirio Tú te creías que eras muy muy Tú te creías que eras tan tan Pero si te robaron el bajo, qué más pediste, cancha Tú te creías que eras muy muy Tú te creías que eras tan tan Mira, te robaron el queso, mami, y también perdiste el pan Tú te creías que eras muy muy Tú te creías que eras tan tan Oye, si te robaron el queso y también perdiste el pan que bricola Oye, si te robaron el queso y también perdiste el pan que bricola Tú te creías que eras tan 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 Y si te robaron el queso y también perdiste el pan que bricola Que rico Tú me creías que eras muy muy Tú me creías que eras tan tan Sa-ba-ra-ba-ba Se, se, sa-ba-ra-ba-ba Sa-ba-ra-ba-ba